Hola a todos y bienvenidos a un soleado día de fútbol. Estamos con muchas ganas de ver que nos tienen reservado los dos equipos protagonistas del partido de hoy. Soy Miguel Ángel Román y hoy, para no perder la costumbre, me acompaña DJ Mario, que va a deleitarnos con sus habituales comentarios. Seguro que este encuentro será apasionante. Vemos ahí al Inter Miami, que intentará vencer al Arsenal. Por fin ha llegado el momento de que el balón echa a rodar, Miguel Ángel. No sabe las ganas que tengo de ver este partido. ¡Ojo que puedes entrar! La pelota ya no es suya. Está bien, Jack Grealish. La toca con naturalidad el Inter de Miami. ¡Pero qué pasa por Dios! Gran parada, sacando la pelota por encima de la portería. Decide sacarlo en corto. Rebota y sale por la línea de fondo. Prefiere pasarla en corto. Camp de Vila. Camp de Vila. Rebota y al portería. Para con seguridad ese balón. Si quiere, tiene que pasársela. Grilich. Progresa con la pelota. Puede haber peligro. Será saque de bata para el Inter de Miami Juega Lore Black El esférico cambia de camiseta Javier Macerano Chupélica Balón para Walker Despeja el esférico Ha confirmado el tiempo suplementario Tres minutos Buena entrada para acabar con el peligro Suben el pitido final y nos vamos al descanso Arranca la segunda parte del partido Veamos que nos ofrecen los equipos Se ha quedado de bata Koeman Juega Lore Black Kevin Fabián Jack Grealish Balón para Fabián Va de cabeza hacia la portería Y el gol premier gol del partido Uno a cero en el electrónico. Pelican. Pelican goza del apoyo de su equipo. De la que ha salvado a su equipo cortando ese pase. Kevin. Tiene opciones de centro al área. ¡Vaya, mi hijo! ¡Vaya, mi hijo! ¡Aumentaza con rematar! ¡Ah, no! ¡Y es gol! ¡Marín! ¡La diferencia es de dos goles ahora! Aquí tenemos de nuevo el gol repetido. El travesaño se ha puesto de su parte y ha metido ese balón en la portería. Con este ya se pone dos a cero. ¡Vaya, mi hijo! ¡Vaya, mi hijo! ¡Grillish! ¡Kent! Quedan 15 minutos. Vertens. Se está prodigando el ataque líder de Miami. Se hace con el cuero sin pestañear. ¡Vaya, mi hijo! ¡Vaya, mi hijo! ¡Vaya, mi hijo! ¡Vaya, mi hijo! Se ha adelantado, ya ha cortado el pase. Apegada de su concentración con esa parada Parece que se va a ir al banquillo Ya está preparada su sustitución Van a sacar el balón jugado Buena anticipación a ese pase ¿Lo he visto bien? ¿Sí? Dos minutos Mascherano Aborta el ataque Y final Derrota para el Arsenal La dirección técnica deberá analizar Que esto tiene ido mal Siendo sincero, siguiendo los dos goles de diferencia El partido les ha superado Jugando por el mediocampo y acabando por la línea defensiva A este nivel ¿Suscríbete al canal?